¿Qué lo trae por estas tierras, señor Vicuña? ¿Ha escuchado hablar de Alexander McLennan? Por supuesto. Trabajó muchos años para mí. Un hombre menos no es problema. El problema son los indios. Quiero que abra una ruta hacia el Atlántico para mis ovejas. Para eso va a tener que limpiar esta isla. Él te va a acompañar en tu misión. Sí, bueno, no sé los chileos, pero sé a otros como ellos. Haciendo indio, haciendo blanco. Nunca sabes quiénes van a disparar. No eres blanco. No te gustan estos hombres. Dicen que te ofrece una libre esterlina por cada oreja de un acortado. Una historia macabre difícil de creer. Unas infamias. No puedes. No hacen acuerdos con los indios, señor Vicuña. No conocen la ley y no cumplen su palabra. Quiero conocer a los Zonas Los Zonas no hablan, señor Vicuí Gracias por ver el video